¡Suscríbete al canal! En el mundo de la música que se llama La Guaracha o Pilita, ¿cómo le podrías decir? No para el mainstream, ¿no? No para el mainstream. ¿Cómo así? Para el mainstream, el movimiento de la guaracha. ¿Para cómo así? ¿Qué te refieres? Nuevo movimiento. Ah, es un nuevo movimiento, sí. Para el mainstream. Para el mainstream, sí. Sí, totalmente. Para el mainstream, una canción como Pepas, creo que pues una canción que para mucha gente tal vez fue innovadora, fue disruptiva, pero la verdad es que por lo menos en Colombia era un sonido que ya estaba sonando hace mucho tiempo. Hace rato, sí. Y pues bueno, sabemos que Farruko... Es increíble porque Farruko no, a ver, no es colombiano y tal vez como que no venía tanto de esa onda. Eso sí lo produjo un colombiano Pepas, pero dijo como bueno, aquí hay una oportunidad de tal vez meter un nuevo sonido porque no hay ningún artista que lo esté haciendo. Lo hizo y pues bueno, uno de los temas más importantes del año. Y bueno, está seco. Farruko aquí con la secuencia. Sí, Farruko ya había como espoileado un poquito esta canción en sus pues como previews de Instagram, TikTok y pinta muy por el lado de Pepas en el sentido de que es una canción que también tiene crowds como el Pepa hacia agua para la seca. También hace una referencia a una canción muy clásica, la música electrónica, también tiene las trompetas. En el preview se sentía una canción tal vez un poco desordenada en su estructura, pero pues es entendible, es un preview, muchos de los previews no están terminados y vamos a ver qué tal el señor Farruko, muy innovador, el incomprendido, pura huaracha, eso está muy huarachero. Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, creo que eres dominicano. Y aquí tenemos, bueno, no hemos hablado de que sos featuring Víctor Cárdenas, que es el colombiano que hablabas tú ahorita que hizo Pepas y no solo hizo Pepas, hizo la famosa afara, farafa, farafa, farapapapalapa, quello conmigo, ¿no? Sí, baila conmigo. Y DJ Adoni. Adoni, ¿qué decirle,Shin? Nos lo conocemos por cómo está hablando. Que estoy en romo pero feo, feo, y yo ya hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueras. Farruko se está posicionando como una puta leyenda de la Guaracha, increíble, todo, incluso, a ver, Farruko, a mí algo que me ha causado mucha curiosidad es que dentro de su extensa colección de outfits, siempre ha estado como recorriendo entre la marca artística que más le convenga, entonces cuando era un ultra reggaetonero, cuando era ultra maleanteo, maleanteo, cuando se volvió con todo el asunto de gangalé y la vaina, bueno, cuando fue trap, él fue trap, luego que el rastafari y la huevona, y ahora está súper guarachero, pero tiene una marca artística que puede viajar entre todas esas, es increíble. Hay algo bien interesante, es que Farruko decía por ahí en una entrevista que él sí había inspirado mucho de Don Omar, que Don Omar era un artista que si bien tenía un ADN como muy urbano, muy reggaeton, lo que sea, como que uno lo vio pasar por muchos géneros y lo vio pegando canciones de muchos géneros, y es algo que uno también ha visto en Farruko, que es un artista que tal vez que no le tiene miedo a los sonidos diferentes, que pues se ha montado el asunto de, no sé, el reggae así medio urbano con lo que pasó con Calma, ahorita haciendo Guaracha, esta otra bachata que se pegó lo de va a ser abuela, o sea, es un artista que va como navegando desde su propia musicalidad, desde sus propias inquietudes artísticas, pero se va montando a los géneros que le gustan y lo hace muy bien, hay que decirlo que es muy versátil. No, y lo ha hecho de una forma, pues por lo menos dentro de sus apuestas, de una forma muy estratégica para pegar en el mainstream, lo cual es muy complicado uno pegar diferentes géneros en el mainstream. Se va construyendo muy bacano. ¡Hasta la vuelta! Eso es la básica, ¿no? Agarrar una melodía súper comprobada. Eso es Better Off Alone de Alice DJ. Y eso, han hecho una cantidad de hits, o sea, de esa canción han salido, lo que tuviera hasta Work, Hard, Play, Hard. También, hasta creo que tenía ese, esa misma melodía por ahí. Pero bueno, Farruko lo entiende. Sí, cómo traer esto al español. El teteo, el desacato. El teteo. El desacato. Que nadie me aconseje, que estoy en robo feo, 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 la clásica, que chispa. Bueno, esto va pintando muy bien hasta este momento. Son a palo, esas trompetas son bien Víctor Cárdenas, ¿no? Sí, aunque yo las escucho un poquito más reales de lo que normalmente se escucha en la huaracha, no sé por qué, como con más textura. Yo lo que tengo que decir es que, tengo que decir como que la curva de explosión del drop me parece muy extraña. O sea, porque no es, no es del todo que uno diga como, bueno, construye, revienta en falso para los crowds, y luego revienta, revienta bien. Como que reventó ahí como en la mitad de la vuelta de las trompetas. Sí, como que no siento como, como esa sensación de vacío que suele haber en la música electrónica, que trata, ta, 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 pa, 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 o sea, como que siento que no me han, no me han dado ese momento de vértigo que es tan importante en los arreglos de electrónica. Prova a llegar después. Estos mías estaban mucho más, más sucios. Sin asco, ¿no? La repitieron como una octava abajo, ¿no? Sí, 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 pero o sea, a lo que yo voy a decir es que esa sección es larga. Sí, esa sección es larga. Bien larga. Es que son como diferentes secciones. Peppa también es larga, como que esos drops de... Esos de la guaracha muy típico. Esos de la guaracha muy típicos. Es más histórico y es el asunto de que la gente en este momento, pues, como ya entre comillas está pasando el COVID y la gente está volviendo a sus fiestas y su cosa, quiere enloquecerse. Y esto es música que invita a la gente a enloquecerse porque habla de eso. Pero sin reglas, o sea, de cabeza. Habla de consumir drogas, de irse a la shit, de la buca. Que Farruko siempre ha tocado este tipo de temas y están como un brand con su marca, pero llevaba la música electrónica como fiestera y, pues, como con el asunto post-pandémico. Es un hit. ¿Es Tito el Bambino? A mí también me dio la impresión de que era Tito el Bambino. Es como Tito... Ahí para complementar un poquito lo que está diciendo Sergio, ya he visto varios artículos ahí de noticias, investigaciones en los que antropólogos y sociólogos dicen que, pues, que viene un momento de gran descontrol por parte de la gente, pues, porque la gente está muy frustrada por la pandemia. Y yo solo me imagino a las personas que, digamos, han pasado de sus 14 a 17 años encerrados gracias a esta situación. No, eso va a ser... Eso, pues, eso va a ser un descontrol impresionante. Y, pues, bueno, coincide mucho con lo que dice acá el señor. Bueno, pues, se está apoderando del asunto. No puedes hablar de mí si tú no pagas, me peles. Cuando tú me mantengas, entonces venga yo, peles. Chíngate la vida, si no ella te chinga, por eso siempre yo hago lo que me sale la penca. ¡Venga, parruca! ¡Qué obvio! ¿Qué genial ya? Ese parruco no cree en nada, güey. ¡Chíngate la vida, porque si no ya te chinga! Acción poética. El que está borracho, con la mano para arriba. A ver, a ver si ahora sí me dan un trofán de ese. ¡Dale, parruca! Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo rusa. Que viva el teteo, el desacato. Y vete la vida y disfruta. Hay algo que me parece muy positivo, me parece muy positivo de este coro. Y es que es un coro que es, además de que la melodía está explícitamente comprobada, lo que hace sentir del ambiente de desorden y lo que hace sentir de que todo el mundo que la está cantando son personas con voces normales, sin entonar, sino pasándola buena. Sí, esa banda de gritando. Como barristas, güey. Hay una realidad y es que hacía mucha falta darle producto a la Guaracha. O sea, todos los DJs de Guaracha, ninguno se puso como artista. Nadie se puso. Nadie se puso la cara. Nadie hacía videoclips. Nadie hacía videoclips. Un montón de canciones repegadas y no hacían nada. El que mejor lo había hecho era Fumarato y le faltaba incluso. Y eso, le faltaba, le faltaba. Oye, él como que estuvo activo un tiempo y luego como que se desapareció. Pero bueno, ahí sí. No sé el que primero lo haga, sino el que mejor lo haga. Sí, es Tito. Margarita, sí. Tito el bambino. Tito, Tito, Tito. ¿Será que Tito se mirará a una Guaracha? Margarita, me gustaría. Uy, qué chimbatito de una Guaracha. Margarita, creo que una Guaracha de Tito lo a mí me parecería que pudiera ser bacano. No sabes cuántas cosas tengo que hacer. El teteo. El teteo, ¿no? El teteo que lo usan. El desorden del RE. El teteo y las fiestas clandestinas de los domingos decían. ¿Será que son los de los domingos? Pues eso es. Es como salir de farra. O sea, en verdad. Pero, a ver, en los comentarios los mismos dominicanos han dicho que ese término viene de ahí. Yo solo vi un comentario. Yo quiero ver más comentarios. No puede salir de farra a los domingos. ¿De qué? De farra a los domingos también se puede salir. Sí, pero es que decían que específicamente... Bueno, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el teteo nuevamente? Aquí abajo en los comentarios. Varias personas. Vamos a ver ahí con una investigación más grande. VIVETE LA VIDA Y DISFRUTA PÁSAME LA BOCA Que andamos en jangueo y por ruta Que vivo el teteo, el desacato VIVETE LA VIDA Y DISFRUTA Bueno, esto fue el incomprendido de Farruko. Yo la verdad sí quiero decir que esta canción me parece que tiene todos los elementos para ser una... ¿Cómo se dice eso? Una sucesora digna de pepas. Sin embargo, me parece que es una canción cuyos elementos están dispuestos de una manera muy retaciada. Es mi opinión desde la producción. Seguramente esto se pega y luego me estarán diciendo ¡Ay, usted es un estúpido! ¡Miren cómo se pegó la canción! Igual, una canción desordenada se puede pegar. Se pegó el escubidú, papá. Se han pegado cosas muy deorganizadas. Pero a nivel de producción me parece que esta canción pudo haber estado mucho mejor armada como con las mismas ideas musicales. Y siento que es como el gran vacío, como la gran decepción que a mí me queda de este lanzamiento. Porque de resto me parece que es una gran apuesta. Me parece que Farruko está haciendo cosas muy positivas como por este movimiento de la Guaracha. Me parece que está haciendo los goles que nadie quiso hacer. Pues como de los OGs de la Guaracha, por decirlo así. Y pues me alegra ver una evolución de ese movimiento que vimos nacer acá en Colombia. Yo creo que esto va a ser un hit, pero bueno, igual lo importante aquí no es lo importante. Lo que pensamos nosotros y lo que piensan ustedes es que ya mismo ven aquí abajo sus comentarios. Si les gustó la reacción, denle un like, sin un dislike. Y sobre todas las cosas, suscríbanse a su canal, el canal de los amantes y las amantes de la música. Recuerden que desde Bogotá, Colombia, yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine. Yo soy Churrona, su mente. ¡Chao!